Música Yo me dedicaba a la magia y un día, nada, estaba haciendo el espectáculo seleccioné a una bailarina de tango que era conocida en la Plaza Mayor para introducirla en el truco y hacerla desaparecer y cual fue mi sorpresa, que no volvió a aparecer más y me fui a buscar a esta bailarina de tango a Buenos Aires porque yo tenía la corazonada de que ella tenía que estar en Buenos Aires Me encontré con un personaje muy lindo pero por otro lado estaba, no sé, medio extraño Era tipo como muy alegre de un momento y se deprimía mucho de siguiente, era una cosa así Algo raro había pasado antes de que él venga acá a Buenos Aires ¿Qué haces acá vos en este bar? Vos no estás para acá, para laburar acá vos no estás para algo más en la vida, ¿entendés? Gracias Gracias por ver el video